Hablamos de música, una excusa para tomarnos un café y yo me siento muy privilegiado de tomarme un café con nuestra querida Juliette Pardao. Bienvenida, qué placer tenerte por aquí, ¿cómo estás? Placer el mío, muchas gracias por la invitación. Te estaba preguntando, no sé cómo funcionan los actores cuando están frente a un estreno. Muchos nervios, mucha ansiedad. Sí, hay mucha ansiedad porque, te decía ahorita, para el televidente es el episodio de una serie que voy a ver si me gusta. Para nosotros es el trabajo de muchos meses, son los sueños, es la carrera que amamos, lo hacemos porque queremos que les guste, evidentemente sabemos que no depende de nosotros, pero, ¿sabes? Quisiéramos que todo lo que hacemos sea increíble y conecte con la gente. Entonces, desde ese lugar estamos como a la expectativa de qué va a pasar con todo esto que tanto tiempo nos ha tomado a nosotros. Además, son muchas madrugadas, mucho, mucho, mucho trabajo. ¿Estás pendiente siempre de lo que te dicen la gente en redes sociales? Ya no. Ok. Ya no porque también son unas aguas complicadas. Te encuentras mucha gente divina que te dice cosas hermosas y gente que no. Y en ese sentido, como todo es energía, lo hablábamos ahorita, la risa es una energía, pues también los buenos y los malos deseos los son. Y en la medida en que uno lee cosas feas, también se carga mucho esas cositas. Entonces, yo trato de, me limito a mi Instagram, digamos, que es una comunidad hermosa, y ya no leo otras cuentas de pronto donde publican. Sí, porque se van a Twitter y eso ahí hasta pata le dan a uno. Las reseñas, las reseñas que hacen en otros medios de pronto de lo que uno hace a veces son muy amorosas y otras veces, wow. Desde un desconocimiento además y desde una falta de empatía que uno dice, ¿para qué me voy a llenar de eso? Me quedo con la gente a la que le gusta, que me habla bonito y bueno, con esa gente conecto, claro. A esa gente sí la leo. En ese mundo donde hay sol, donde hay pajaritos volando, cantando, que es el que nos gusta a todos. Juliet, hablemos de esa tía que nos va a enamorar. Cuando a ti te llega este proyecto y empiezas a leer tu personaje, ¿qué pasan en esos primeros momentos? ¿Cómo empiezas tú a conectarte con ese personaje que ya viéndolo acá, pues imagino que ha transcurrido muchísimo tiempo, muchísimas madrugadas, no sé si incluso desvelos? Y mucha gente piensa que lo que conecta inmediatamente es el hecho de los tres sobrinos, ¿no? Porque también soy tía y sé lo que es el amor de una tía, lo he recibido y lo he dado. ¿Tía Alcahueta? Sí, obvio. Pero conecté desde otro lugar esta vez y es que Alison es una mujer que se va a otro país en busca de sus sueños. ¿Y esto te pasó a ti un poco? Nada me resuena más que eso. Yo vine a Colombia hace nueve años justamente persiguiendo mi sueño. Ya era actriz en mi país, pero quería explorar otras experiencias, quería actuar en otros mercados, en otros lenguajes y no con esto quiero decir el idioma porque el idioma es el mismo, sino otras formas de interpretar los personajes. Y aquí estoy, nueve años después, dándole a ese sueño. Entonces sentiste, dijiste, esto es para mí, lo quiero hacer. Sí, claro, claro. Desde que hicimos el teaser porque mi casting fue el piloto de esta serie. O sea, tenía que grabar porque no sé si lo saben, pero los productos, se hace un piloto y ese piloto se muestra a ver quién lo hace, digamos, qué plataforma lo hace o qué canal de televisión lo hace. Entonces tú le muestras, este es el demo, esto es lo que queremos hacer y pues los productores deciden si lo hacen o no. Y así fue con Alicón, hicimos el teaser en agosto del año pasado. O sea, yo acababa de terminar hasta que La Plata solo hicimos ese teaser. Y bueno, a la buena de Dios a ver qué pasa con este proyecto. Y siempre empezamos a grabar en marzo del año siguiente, o sea, pasaron por ahí ocho meses, más o menos, hasta que se cocinó definitivamente la idea. Para aquel entonces no estaban escritos los libretos tan sólidos, digamos, era una idea de lo que se quería contar. Y eso es lo que finalmente compra el productor, la idea. Y ya la desarrollan los libretistas, vienen los actores, etc. A veces son los mismos actores del piloto, otras veces no, porque si uno de pronto entró en otra producción, pues ya no. Y se sienten nervios ahí, ay, ¿será que yo sí voy a estar al final o no? Claro, porque si te gusta la historia, pues obviamente quieres estar. Ok. Lo que pasa con los pilotos es eso, que uno los hace y dice, ay, Dios mío, ¿será que en 10 meses yo voy a poder hacerlo? ¿Me van a cuadrar los tiempos? Claro, ah, ok, ok. Porque puede pasar que en el camino te llame X. Eso trabaja los actores muchas veces, no te puedes quedar esperando un proyecto. No siempre puedes esperarlo, exacto. Ok, ok, ok. Sí, uno se puede dar ese lujo, está espectacular, pero no siempre pasa. Y por eso es que a veces la gente dice, bueno, pero no entiendo, yo había visto el tráiler de eso y era con otra actriz. Es por eso. Ah, ok. Pero hay cosas, no sé si es percepción mía, como que uno dice, esos manes se tienen que llevar muy bien. Sí. ¿Estoy equivocado o no? Sí. Eso se nota totalmente. Y aunque uno conoce historias, por ahí dicen leyendas urbanas de gente que protagonizó y se llevaban malísimo por fuera del set, yo siento que son muy pocos los casos donde eso pasa. Sí, de pronto frente a dos buenísimos actores, pues pueden sobrellevar eso y mostrar en la pantalla una química que no exista en la vida real. Pero normalmente lo que pasa con más frecuencia es que si tienes una relación increíble en el set y detrás, pues eso se proyecta en el resultado del producto, claramente. Se nota, se nota. Y sí, sí, tuve unos compañeros, Andrea Esquivel, Brian Moreno, Rodrigo Candamil, Manuela González, Margalida, Margalida. Sí, lo máximo. Es una bendición trabajar con ella. Ajá. Y ella lo contagia a uno de eso, de gratitud de estar allí, de no dar por sentado las bendiciones que llegan a la vida, que actuar a esa edad y aunque sea agotador, porque las jornadas son agotadoras, pues no es algo que le pasa a cualquiera. Más allá de esa buena energía que se ve, yo he dicho muchas veces, tengo una lágrima muy floja y en el prime, en las noches he llorado mucho, venimos de una historia que me hizo llorar. Y claro, nos habían contado que Alison nos iba a divertir, pero yo no me esperaba que me iba a pegar dos lloradas como la que se me peguen en el primer capítulo. ¿Eso va a seguir pasando? O sea, ¿esas dos emociones, la risa y el llanto van a estar permanentes en la historia? Es que esa ha sido una estrategia muy bonita de mercadeo, porque claro, si te fijas el arte de toda la promoción, es muy luminosa, muy de comedia y entonces claro, la gente se aproxima desde un lugar de, vamos a ver esta cosa ligera, que me va a hacer reír y ya, sin mucho trasfondo. Y resulta que sí se van a reír, por supuesto, pero se van a reír de unas cosas que van a terminar el capítulo preguntándose yo por qué me estoy riendo de esto. Me pasó. Porque te pone a reflexionar, o sea, uno dice, ah, qué chistoso la tía que se encarga de los sobrinos, pero ¿en qué contexto? ¿Qué pasa para que esa tía se convierta en la mamá de estos niños? Y verlos transitar por eso es entre trágico y cómico, porque si es verla conflictuada. Pues claro, además, ay, tan linda, se va a ir a cumplir su sueño y no, le toca volverse. No, y aparte, aparte, sí, los papás lo sabrán mejor que yo, criar hijos es una, es una aventura y a diario te sorprenden y las ocurrencias de los niños son increíbles, pero es que esto ocurre en un contexto de ausencia de una hermana que es súper importante para Alison y de una madre que era el pilar de estos niños. Entonces, también hay un camino de duelo ahí con el que muchos se van a sentir identificados, porque todos hemos perdido a alguien muy importante y sabemos que son, hay días de días, días en que uno ríe y recuerda, pues muy bonito, y otros en que da duro y llega el bajonazo. Y finalmente hay un elemento muy importante que nos lo habían advertido antes del estreno del primer capítulo y después de verlo, y es pues el valor de la familia y seguramente con el pasar de los días vamos a entender también un poco más el valor de la amistad. Y sobre todo que ambas cosas hay que cultivarlas, que no están dadas por sentado, que no tienen nada que ver con el lazo de consanguinidad. Muchas veces tenemos personas muy importantes en la vida que no tienen nada que ver con nosotros desde el punto de vista fraternal, es decir, no es ni la prima ni, y se vuelven familia, es un poco lo que dicen por ahí la frase de cliché, la familia que uno escoge. Y esta es una situación de esas, por ejemplo, y de cómo la ley se comporta frente a eso, ¿no? Porque si hay una pequeña falta de empatía, un toquecito de falta de empatía en ese sentido, o sea, cómo hay casos en los que hay padres ausentes y de pronto ante la muerte de una madre, entonces el padre aparece y tiene todo el derecho a si nunca haya estado con los niños. Sí, es que es un tema muy complejo. Que son cosas legales que a uno no le entran en la cabeza porque no es nuestra profesión, no es nuestro oficio. Entonces, claro, a nosotros los actores nos tomaba por sorpresa también porque era como, no, esto cómo puede pasar, cómo no se los dan a ella. Y yo siempre he dicho que esas cosas que pasan ahí no son ni un poquito de lo que realmente muchas veces se vive en la vida real. Y esto lo han visto en los avances, cuando el personaje de Gustavo, el de Rodrigo Candamil, dice, tengo que evaluar si los niños pueden estar con usted, para uno es inconcebible que no, es la tía, ¿cómo así? Le dan ganas uno, señor, pero es que no ve el cariño que se tiene. Y eso es la vida, eso es la vida. Cuando uno escucha a personas que realmente están en un proceso de custodia y todo esto, no es tan sencillo, ni siquiera cuando hay lazos de consanguinidad. Hace poco me escribía a una seguidora en Instagram, que además eso me ha sorprendido también, se han acercado a mí muchas tías Allison, y me decía que su hermana murió y dejó una niña. Y ella demoró siete años en poderla adoptar, siendo hermanas de sangre y todo lo demás. Solo porque existía el papá de la niña y pues, aunque la voluntad de la mamá difunta era, se queda con mi hermana, está el papá y punto. Entonces, la prioridad es para el papá. Y es complejo, es muy, muy complejo. Y todo eso está ahí retratado en tía, Alice. Seguramente por eso nos vamos a enamorar de la tía y de toda la historia. Sé que sí. Salud por todo lo que viene y por las lloradas que nos vamos a pegar a nombre de Allison. Ay, Dios mío. Pañuelos para esta noche. Te iba a decir, Allison. Juliet, no sé si pasan unos televidentes, pero te digo honestamente que cuando iba a ver Allison, a mí me gustó mucho el personaje de la pajarita, por supuesto. Y creo que eso le pasa a muchas personas. Y era como, uy. Además, entendiendo un poco el mundo de Allison, creo que era muy fácil caer nuevamente en un personaje que fuera parecido. Y es otra mujer. ¿Cómo lograste eso? Sobre todo era fácil por el contexto socioeconómico. Sí, exactamente. El barrio, la cosa, el flow. Y uno se deja llevar por eso. Y si ya lo has hecho y te ha funcionado, pues es muy fácil. Pero la verdad es que yo soy muy como paranoica con eso. Ok. Yo no sé por qué. Porque además, tengo colegas que han hecho personajes que tienen similitudes y no pasa nada. La carrera sigue. O sea, ¿te ha generado un temor eso? Siempre eso me ha generado mucho temor. Siento que es un compromiso que tenemos todos los actores y actrices de mutar. De alguna manera transformarnos, ser camaleónicos. Y bueno, a veces eso se puede lograr desde el exterior también. Pero la idea es que energéticamente el televidente sienta eso. Y que incluso uno logre que digan, es la misma chica que hizo... Sí, porque podías pintarte el pelo... Y hablar igual. Y hablar igual, exactamente. Exactamente, sí, sí. Y toca hacer un trabajo como de la mano. Sí tiene que haber un cambio físico, evidentemente. Incluso a veces, yo... Hay personajes, por ejemplo, en los que no entreno en toda la producción. Porque siento que el cuerpo... Yo llevo en ese rol como... Yo nací y dije, no voy a entrenar. No voy a entrenar. No, pero sí, hay personajes a los que uno dice, bueno, no, de pronto esta sí quiero que se vea toda... El personaje de la nieta elegida, por ejemplo. Que era una chica que básicamente no trabajaba. Pues tenía el tiempo y uno decía, sí, esta mujer entrena, la mujer se cuida y le explotamos ese lado. Ya en otros personajes de pronto no. Y uno dice, ¿por qué? Esta es una camelladora, está en otra cosa, no le da el tiempo. Alison, por ejemplo, es un personaje así. ¿En qué tiempo va a entrenar esta mujer? Sí, 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 claro. O sea, si tiene tres niños, está en un lío legal, en la casa, todo le cae encima además. Porque es típico, cuando te cae una, te caen todas. Y esto le pasa a ella también. Y yo decía, bueno, la verdad es que el tema físico no me voy a ocupar acá. Y si el crespo quedó para acá hoy, quedó para acá mañana, no hay ningún problema. Hay que enfocarse. Por ejemplo, el punto de partida para crear ese personaje fue cómo habla. Ok. Porque fácilmente podía caer el otro, que era divertido. Y también, a mí me generó un poco de conflicto como, ¿y ella por qué tiene como ese acento diferente a los otros? Y ya cuando, no, lo que pasa es que hay una parte de la historia que iremos conociendo. Sí. Entonces, ah, ok, de pronto hay ahí un... Aparte, fíjate que Olga y ella sí lo tienen, que son las adultas del parche, digamos. Y eso es lo único que cuenta, es que estas mujeres vienen camellando desde hace mucho tiempo. Se vinieron de allá, del eje, porque no les quisimos poner tampoco. Son de Medellín, no, son de Pereira, no. Dijimos, bueno, ellas son de esta región. Ok. Alison llega de esa casa siendo pequeña. Ajá. Y ya entra en un núcleo en donde el trabajo ha sido duro, no la han tenido fácil nunca, se vienen a Bogotá y aquí ya nacen los niños. Por eso, si te das cuenta, los niños no tienen un acento. Ajá, exactamente, sí, 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 sí. Entonces, ya, digamos, la historia de ellos sí transcurre acá, ellos han ido al colegio acá, entonces el acento es diferente. Igual no es un elemento que cobre protagonismo, no cuentan nada específico de la historia. No es que va a haber alguien... Pero marca la diferencia con... Pero marca el antecedente de ellas, claro. Exactamente. O sea, son unas camelladoras, unas berracas. Y hay mucha gente que se dice, o sea, actores de la gran fácil eliminen todo lo que hay detrás para llegar a eso que la gente está viendo. Bueno, hablábamos ahorita, ¿es tu octavo año en Colombia este? Noveno. Noveno año en Colombia. Ya. Pues, Juliet, no sé, antes de la nieta que había pasado, me imagino que muchas cosas buenas también, pero una seguilla importante. O sea, ¿cómo te sientes? O sea, hoy miras nueve años atrás. Es como, me lo creo y no me lo creo. Me lo creo porque digo, yo he trabajado mucho. Son nueve años de trabajo incansable. De muchos no. Antes de que empezaran a llegar estos sí consecutivos, estuve en otro canal también y fueron varios proyectos en los que a algunos les iba bien, a otros no tanto y era un sube y baja. Cuando sentías que casi iba a pasar, no pasaba. De pronto, el que menos te esperaba le iba bien también, pero de pronto al personaje no pasaba mucho con él. Esto es un camino largo y de mucha resiliencia, de mucha paciencia. Y me siento orgullosa de mí, de haberlo seguido intentando. O sea, porque es lo que te digo. Ahí es cuando me lo creo. Y cuando no me lo creo es porque realmente para ningún actor es tan fácil una seguidilla así de proyectos y tan diferente es uno de otro. Porque a veces también te encasillas en un casting, que es lo normal, porque todos tenemos un look. Y sobre ese look, que es como un lienzo, pues trabajan los directores de casting. No siempre se proyectan a aventurarse. Hay liensos distintos, ¿no? No, y de pronto tienes cara de buena y nadie en la vida dice, puede ser una villana. Tú eres más un lienzo y yo vengo haciendo más una cartulina de pronto. Claro que no. Juliette, de alguna manera también eso pasa porque la gente te quiere y te quieren ver y le siguen apostando a verte y eso también es, yo pienso que eso no es algo que si tú lo puedes trabajar, lo puedes construir, pero también es parte como un regalo de la vida o divino, no sé cómo lo veas. Sí, la verdad la gente ha sido muy linda y creo que es porque se siente el trabajo detrás. O sea, se siente que no ha sido gratuito, que no cayó de un paracaídas, que... Te metes en mis redes sociales y echas para atrás y dices, ah, pero es que viene camellando esa mujer. Es como Alison. Esto viene de atrás. ¿Te sientes identificado un poco con él? Y la gente, sí, claro. Y la gente se identifica con eso también porque al promedio de los latinos nos toca muy duro en el sentido de no nos llega tan fácil eso que queremos y eso es bonito por un lado, pero por el otro requiere mucho, mucha entereza para saber que tienes que seguir y persistir y darle y darle. Tanta gente que seguramente se hubiera seguido estaría aplaudiéndose sus triunfos como lo haces tú en este momento y al final el arte es eso, nunca tirar la toalla. De acuerdo. Y pasa en todas las profesiones, ¿sabes? Yo lo hablaba con una amiga una vez, que es arquitecto, y me decía, es que este medio es muy difícil y mi amiga me decía, y es que el de los arquitectos no, y es que el de los médicos no. ¿Y sabes lo que es un médico recién graduado? Sí, sí, sí. Hacerse un espacio en, de pronto en un consultorio, un edificio de consultorios donde hay médicos que tienen 20, 30 años ejerciendo. Sí, es difícil. Que la gente dice, yo quiero ir es con él porque él tiene 20 años, yo con el nuevo no quiero ir. Eso es duro y yo creo que esta historia le va a dar mucha, mucha berraquera a la gente para seguir sus sueños. Otra vez, salud por eso. Acá tomamos café, pero también hablamos de música y yo tengo que decirte con mucha pena que no sabía que, aparte del talento que te he visto como actriz, también lo tienes como cantante. ¿Qué pasa con la música? Yo soy una actriz que canta, no una cantante. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no se pueden sentir muchas veces, y perdón que me metas ahí, muchas veces me identifico también con eso, ¿por qué será que nosotros los que hacemos varias cosas, no podemos decir, no soy artista, que canto actúos? Integral. Sí, porque he conversado acá con varias personas que son actores muy reconocidos y cantan o cantantes muy reconocidos que actúan y siempre hay como esa línea en la mitad de yo más bien me quedo acá. Lo que pasa es que siempre hay algo que haces con más frecuencia y eso sí te da más cancha, porque esto es como un entrenamiento muscular. Cantar, bailar, actuar, es una especie de entrenamiento muscular y no lo digo en el sentido literal, sino metafórico. O sea, tú mientras más actúas, es increíble, pero mejor actúas. Sí, sí, de acuerdo. Y uno ve los personajes que hizo hace 10 años y los que hace ahora y obviamente hay otra información, hay otro entrenamiento. Entonces, claro, como siempre hay algo que haces más, pues uno se siente más seguro en ese lugar. Ok. De pronto si yo me pusiera a explorar. ¿Y tú quisieras cantar más, por ejemplo? Yo podría cantar más, sí. Cuando estudié actuación, pues estudié entrenamiento vocal también y uno se siente como con la técnica. Te falta es la cancha. ¿Y qué cantas? Es más escenario, más... O sea, por ejemplo, en este momento... Acá en Colombia lo que he cantado es música de plancha, por ejemplo. Ok. Porque estuve en Mujeres a la Plancha y cuando vi el cartel, Maí, Adriana Botina, Diana Ángel, dije, bueno... Estar parada al lado de esas mujeres. Claro. Que son cantantes de profesión, por ejemplo. Sí, sí, claro. Que han estado en una tarima mil quinientos millones de veces. Y seguramente si les preguntas cómo te sientes actuando, te responden exactamente lo mismo que yo. Sí, exacto. No, pero más allá de eso, estás acá, no sé, con tu novio, velas, chimenea. ¿Tocas algún instrumento o no? No, eso sí no. Pero le das play al karaoke. ¿Qué te gusta cantar? Una canción que te guste mucho en este momento, por ejemplo. Yo me quedaría con la música de plancha, pero no me voy a poner a cantar. No, 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 no. Porque te estoy haciendo toda la intención. No, 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 no. No, los que te quieran ver cantar, que vayan a... Que vayan las mujeres a las blancas. Sí, exacto. Sí. No, 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 es más como, ¿qué te gusta o...? Me gustan las rancheras mucho. Porque Venezuela es un país con... O sea, no sé si el presente sea diferente al pasado, pero uf, en Venezuela hay muy buena música, muy buenos músicos, muy buen repertorio. Bueno, de músicos venezolanos me gusta Franco De Vita, Jordano en esa onda, por ejemplo. Ok, me imagino que Ricardo Montaner también. Ricardo Montaner, obvio, obvio sí. Tienes de dónde salir buena cantante y buen músico. Sí, sí, sí. Ese es verdad. Mi país tiene muy buenos músicos. Oye, ¿y en Allison vas a cantar? Que por ahí vi que el personaje de Brian Moreno tiene guitarra y todo. No, eso se lo dejamos a él, al conquistador. Una galita conquistadora. ¿Qué tal ese personaje tan divino? Y además le va a tocar duro porque se quiere enfrentarse con un galán como Rodrigo Candamil. Y lo que hizo, no, pero lo que hizo Brian también, es que es una buena dupla. Esos rivales me gustan porque cada uno tiene su charming, ¿sabes? Y la gente se va a identificar, de acuerdo a tus gustos te vas a inclinar, por uno o por el otro. Por eso te lo decía, hay tantas cosas tan interesantes para ver en esa producción, que más allá de la propuesta actoral de todos, hay una energía muy bonita y creo que eso es de lo que también se va a enamorar la gente. Sí, es de los productos de los que me siento orgullosa y no porque sea una de las columnas vertebrales, sino porque realmente la historia es universal, primero. O sea, tías Allison hay en el mundo entero. Y yo sé que la van a amar en España, como la van a amar en Argentina, en toda Iberoamérica y más allá, donde la puedan subtitular también. Y aparte lo que te digo, es una historia que había que contar. O sea, creo que tiene todos esos elementos. Entonces, más allá del corazoncito que tengo ahí puesto, sé que es una historia que va a tocar corazones. Que sigan los éxitos y los mejores deseos, Julieta. Un placer haber conversado contigo acá. Y pues la invitación para que todos sigan conectados por las noches con ti, Alex. Los esperamos todas las noches en nuestra tele y en VIX. Recuerden que ya pueden descargar la plataforma y disfrutar de todo este contenido en español. Es la primera plataforma únicamente en español. Van a disfrutar de una cantidad de proyectos increíbles, todos hechos con el alma. Y ahí vamos a estar nosotros, por supuesto, haciendo parte de las producciones colombianas que inicien esta alianza. Pues qué bueno que nos hayamos encontrado y qué bueno que nos sigamos encontrando. A todos, muchas gracias. Hablamos de música. Una excusa para tomarnos un muy buen café el día de hoy. Cuídense mucho. Gracias.